de la revista Living Trouble del sur de la Florida, y lo celebró junto a varias amigas, entre ellas Judy Arias, la tía de Maluma, que por cierto estaba de cumpleaños. Shannon aprovechó nuestras cámaras para defender a su amigo el fotógrafo Miguel Leone, que como recuerdan, es acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntamente reclutar modelos y reinas de belleza para emplearlas como prostitutas del cártel mexicano Los Queenies. Justamente al explotar la noticia, muchos medios publicaron imágenes del fotógrafo junto a Shannon, incluyendo esta donde se ve con Maluma y su tía. Yo de verdad que ahorita no sé nada de eso, o sea, ¿qué es la verdad, qué es la mentira? O sea, no sé, yo conozco hace muchos años y tengo cariño, pero no, o sea, de verdad me preguntan y no sé. Yo trato de no involucrar a mí, la persona que menos pregunta soy yo, de nadie, y creo que eso me ha servido mucho. Para mí es inocente, o sea, y al final sí, es que, ¿qué te puedo decir? Es un tema muy delicado y las mujeres no son niñas o bobas, son amigas y se pasó, o sea, es que realmente no sé cuál es la verdad y no sé. Shannon se ha visto salpicada en este escándalo porque según reportan varios medios, el fotógrafo fue quien la presentó con su mejor amigo, el Canelo Álvarez, con quien la venezolana vivió un breve romance, pero ella asegura que nunca le han hecho ningún tipo de propuestas a ese nivel. Yo creo que es la cara que nunca me pasó, o a lo mejor como que sí te dicen, ay, quieren conocer como en todos lados, si te gusta alguien quieren conocerte, pero es como uno se mantenga y yo siempre he sido tan seria y como que... Shannon también desmintió que tenga algún tipo de romance con el político opositor venezolano Enrique Capriles, después que el excandidato a presidente compartió una imagen en las redes sociales con un mensaje romántico en el que etiquetó a la modelo. Ay, no, Enrique, yo somos amiguísimos, eso fue un chiste. Ya. Y de verdad que ni le prestamos atención y no sé. ¿Y por qué lo borró? No, pero es que fue un chiste, era como vamos a hacer un chiste y borra eso, no sé. Yo conozco a Enrique hace, ¿qué? 10 años más o menos. No, yo le quiero muchísimo. A pesar de que Giovanni Medina aseguró ayer que Ninel Conde podría ser arrestada por violar...